el tutorial que les había hace mil millones de años mancate esto este es bus break que es el link que yo les dejo debajo de la descripción de cada vídeo que dice ganadir dinero gratis descarga gratis clic aquí bueno cuando hacen clic en el link de esa descripción y agregar el código se le van a instalar esto primero para instalar esto y acá tendría que poner párenme la pausa bueno ya volví ya puse esta herramienta esta herramienta me va a permitir señalar lo que yo quiero hacer la ya estamos mal ya estamos mal porque está bájame esto ustedes se descargan si va a tener bus break y dice ahí arriba para ti entretenido deporte zumbido todas estas pelotas de no sepa que son cuál es el abajo tenemos otra barra que dice inicio vídeos ahí arriba dos boludeces ganar y cartera perfecto este soy yo lo que tienen que hacer es el inicio acá y acá lo voy a marcar con un color verde acá aparentemente en esta flecha le va a salir una opción hola usted es nuevo ingrese un código de pinchila que es el código que les dejo yo lo copian lo pegan y listo les va a dar un bonus borrame todo les va a dar un bono de que bonos de que ustedes se van acá abajo cartera y acá arriba tienen los puntos los puntos se transforman en plata ahí está mi código de referencia ustedes también le va a dar un código de referencia y van a ganar la plata no sé si es la misma porque yo hace rato que la tengo para el que no la tiene o el que ya lo viene teniendo va a ir subiendo de nivel borrame todo esto acá esta vez gana puntos leyendo noticias cuanto más le vamos a probar leer una noticia vamos a ir inicio voy a leer una noticia a ver no el gol de tiago messi en inferior de barcelona vamos a ver y bolete hace ese canchero no lee uno que te dice mire que me voy hasta abajo no pasa nada y manca cuando ves acá acá abajo la la ruedita del la pinchila está ahí está desplace para crecer el progreso que te recompensamos cada 20 segundos por favor a mí me acaben que se desplace separa a o sea que me tengo que mover para abajo ni yo lo se usa de y cada 20 segundos te están dando mira escucha con su madre escucha haz clic ah hay que clic ah ahí está 100 puntos y vos podés si estás pelotudeando en google y sos de leer la noticia ve te lees otra y ve y juntas puntos y toda la pelotude esa es una forma otra forma es me cago en messi ver vídeos que bueno también veo das se ve una puta publicidad y te da 600 después cada día que ves una de esas de esas que te aparecen de 602 mil 20 mil 70 mil también tenés acá arriba una ruleta arriba donde fe de para que compraste el coste bueno yo no lo voy a ver ahora acá arriba ahí tiene un kilómetro voy a cerrar esto y tenés una ruleta y boleda de spin y da vuelta y en realidad no te da mucho no te va a dar los 10 dólares pero te da 100 puntos y vos después le da y te da mil puntos y le da según los tickets yo tengo 1900 ticket porque no los tiró nunca ve ahí no me dio nada mira tú que me va a dar nada y así va tirando yo casi que no los tiro porque se me tilda la ruleta usted es capaz que le salga bien hay veces que te tira 10 mil mil dale culiao si estoy grabando tírame bueno mentir o sea después dice que hay varios días que te dan el doble recompensa en todo si estás entrando clic te recibe gif que pase si tocó ahí me carga una publicidad pausa me carga de la publicidad yo lo voy a cerrar a dónde está ahí arriba la cierro carga carga bueno yo tengo un internet de mierda si usted tiene un internet más poderoso le va a andar más pero la puta cargando carga carga de lupite porque esto es igual que por robo pausa concha de mi hermana como ahora fede tenés que mostrar una que funcione no está verga bueno si funciona porque vamos a ir hacia atrás después ustedes ven yo bueno conchela no lo voy a ver después hay veces que ven vídeo y a mí por ejemplo sale un bug yo pongo el vídeo y no se reproduce y me daba y me daba los puntos así que no se prueben metanle mano te vas acá el coso de abajo dice gana para qué pasó bueno ganar y ahí dice invitar a amigos te da eso yo estoy nivel 5 pero porque avanzan y tocan esta agua registrarse gana 600 para la puta otra pública bueno ya volví le voy a cerrar de nuevo la concha del olor esto tienen que meterle mano yo hago este tutorial porque hay que unos que entren y sin que no entiendo qué va a ser bueno le meten mano y boludez listo si tienen interna de banda se van acá abajo cartera y qué pasa acá están todos si vole le das tu link a otro te va a dar un poquito un poquito de los puntos que ganó el otro vez yo recibí por dar vueltas 100 100 gané punto 50 mi amigo gonzalo ganó mil él ganó mil y a mí me dan 200 más breaks ganó 100 y me dan 20 ganó 50 y me dan 10 o sea el otro gana ve más break ganó mil no sé qué pija hizo ganó mil puntos y así y vos después te vas a retirar dinero y acá está la cosa linda bueno acá será una publicidad a veces vos vas a apretar la y de arriba la chiquitita y pones hay a esto un jaque esconder a esconder y elegir a cualquiera de estas excusas y relevan dice gracias cerras y lo salte hasta el anuncio lo que yo tengo ahora son tres puntos 37 dólares o sea tres dólares culiao y solamente puede sacar o dos o diez o cincuenta yo probé 10 para ver si era verdad funciona y empecé a sacar 50 el método de pago es paypal háganse una cuenta de paypal es gratis no hace falta un ojete de nada es como hacerse una cuenta de mierda paypal y loco te pone paypal y dice retirar dinero yo voy a ir arriba historia y me va a decir ves yo tengo 50 centavos pendiente pero miren todo lo que he sacado 50 centavos hace 19 horas hace tres días 50 hace 7 50 10 3 50 y 50 y 50 si cuando lo tengo un mes 30 días 50 31 quien da más 32 33 hace 35 días yo saque los primeros 10 centavos todo esto me ha dado está por tenerla en el celular nada más y no puedes tener una extracción por ejemplo retirar dinero y me dice espere que el retiro pendiente a donde era para ver el pendiente a esta baja pendiente y te dice está crea una solicitud de 50 mil puntos que son 50 centavos y libre y con esto yo me compré una billetera por wish que me va a llegar aparentemente el 22 de enero culiao me salió un dólar un dólar culiao gratis cuando la tenga voy a hacer un unboxing para que veas como la compré esta plata como me la va me la dan en paypal mira que largo el puto vídeo me dan en paypal con paypal me metí a wish y en wish elegí hay me quiero esto ping me les regalaron básicamente puse un dinero vinieron de paypal me sacaron sin un dólar y listo fácil link la descripción toda la pelotudeces cualquier pregunta escriban los que ya la tienen y tienen algún truquito comenten luego díganlo para que tengamos todo cuál es mi configuración de todas las pelotudeces y nos vemos el próximo vídeo vean todas estas pelotudeces seguramente hay un hack como en guarrobo de salir y volver prueben y mientras la tengan en el celu va andando solo te da las notificaciones de recoger ver una publicidad ya que te la vuelvo en la próxima vídeo de guarroba chao culiao